Me dijiste que serías como ninguna Me dijiste no sería una aventura Me dijiste que serías un amor Todo esto que dijiste que pasó Tus promesas ya quedaron enterradas Guardo luto pero acerto fui muy bruto Sé que alguien obtendrá mi amor sincero No me aferro, otro amor espero ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado de tu vida? ¿Qué ha pasado? Si fue alguien del pasado Una aventura que apareció ¿Y qué pasó? Tanto daño me has causado, tanto daño Tantos años has tirado por el caño En fin, así estaré mejor ¿Y qué pasó con lo que prometiste? Nada, nada se contió Yo soy Cody Rivera ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado de tu vida? ¿Qué ha pasado? Si fue alguien del pasado Una aventura que apareció ¿Y qué pasó? Solo daño me has causado, tanto daño Tantos años has tirado por el caño En fin, así estaré mejor ¿Qué ha pasado de tu vida? ¿Qué ha pasado de tu vida? ¿Qué ha pasado de tu vida? Gracias.